Juegos infantiles, así como lo que son las áreas, lo que es la malla sombra para los picnic. Estamos trabajando en lo que son las canchas, una cancha completa y dos medias canchas. Estamos trabajando ahorita en el servicio sanitario, estamos en obra civil. Bueno, pues continuamos trabajando ahí. Vamos a instalar lo que son las bancas, ya llegó el equipo del gimnasio al aire libre. Vamos a preparar las bases para colocarlo y estamos ahorita trabajando, llevamos cerca de un 40% de avance. ¿Se entrega este año? Sí, se tiene que entregar este año. ¿La obra del mercado? La obra del mercado, ya metimos lo que fueron los rellenos en la parte de la calle Zaragoza para iniciar con el estampado. La semana pasada se hizo una prueba, voy a llevar a la alcaldesa a que vea lo que es la prueba que hicimos con la piedra lavada para continuar ahí con el estampado y seguimos en obra civil trabajando ahí. ¿Qué avance presenta? Llevamos como un 40% de avance.